La ciudad está perfecta con sus defensas. Todas las últimas crecidas del Salado no ha tenido ningún problema la ciudad consolidada. Esta no va a ser la peor, o sea que tampoco nadie que viva ni en Barranquita, ni en Santa Rosa de Lima, ni en San Lorenzo, tiene por qué preocuparse. El alerta es para la gente que está viviendo por fuera del anillo de defensa. Y hoy solo tenemos gente viviendo fuera del anillo en la zona de la vieja tablada. Bien en el noroeste de la ciudad, hay en cercanías del Efrigorífico Municipal. Las otras familias, había algunas familias que estaban acá cercano a Barranquitas, todo eso ya ha sido trasladado. Y a esta familia de la nueva tablada incluso nosotros ya empezamos a construir las viviendas con fondos que el Intendente Corral gestionó con el Presidente Macri en la zona de lo que llamamos el nuevo barrio Jesuitas que está en la zona de Loyola. Estas viviendas ya están en construcción en este momento. El alerta es para estas familias. El alerta es para estas familias. En total ahí habrá cerca de 100 familias viviendo, no todas van a resultar afectadas. Y bueno, estamos siguiendo y monitoreando el río día tras día. En este momento aparentemente el río ya está estacionado en esta zona, pero mientras estamos haciendo esta nota se escuchan unos truenos, va a seguir lloviendo en la región, va a seguir lloviendo sobre la Cuenca del Salado, o sea que hay que ver esto cómo impacta en los próximos días y si el río no sigue creciendo. La importancia es que se esté preparando diferentes lugares para albergar a estas familias en situación. ¿Cuáles son? ¿Hay que estar en alerta? Sí, bueno, afortunadamente hay muy cerca del lugar, a muy pocos metros. Tenemos el Polideportivo de la Tablada, que es un polideportivo, una infraestructura suficiente. Ese es el lugar destinado para alojar a las familias. Las familias en algunos casos resisten a salir del lugar. Muchas veces mientras aguantan, permanecen en el lugar. Nosotros tratamos de convencerla de que salgan del lugar, de que no sometan a los chicos a situaciones de riesgo, pero bueno, esto es difícil. Muchas veces no quieren salir. Muchas gracias.